Música Música Que onda gente como están mi nombre es Tecas Un día más en GTA Online Lo siento mucho por no habilitar el micrófono Pero he tenido algunas complicaciones Tanto como el micrófono Y tanto como el Los que no me dejan No me dejan grabar con sonido Se lo expliqué a You, Gaming Vlogs A Joey Kings Ah por cierto van a estar viendo más de Joey Kings Y el Chorizo2117 que es el gran Leo Este, quien les iba a decir Ah nomás lo habilité para darles algunas noticias Eh, el Leo Gaming Vlogs Chance, Chance, Chance Este, él va a tener su, su Play 4 Y ya va a poder jugar con nosotros Andale, están chocando que pedo Y aquí pueden jugar bien no mami Se es tóxico Este, les decía Próximamente Leo Gaming Vlogs va a tener su 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 jueguito de Grand Theft Auto No, entonces también aquí lo van a ver más seguido Aquí se los presento Este es Larcali Ni siquiera le he presentado nada Es que Ha pasado demasiado en Grand Theft Auto Una de ellas Es de que Salió el casino Todos conocen el casino Después salió otra madre Del golpe del casino Que el casino Quieren que Quieren destruirlo Y bla 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 Uno tiene que 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 planearlo todo Solo Acompañarlo Y así Y aquí pues Como vieron el El video anterior Era de De agarrar El Insurgente Que es la Otro copa Que estaba manejando Desde Desde Pegasus Hasta Para dejarlo En mi En mi En mi En mi garaje Pero No No les expliqué Bien Que pedo Esa Insurgente Me la gane yo Con Jugando Una arena Agua Me la dieron Pero No más Me la dieron De Pegasus Y Para Tener Para Tener La Insurgente En su Caraje No más Necesita Un ¿Cómo se llama? Un vehículo grande Es un centro de operaciones móvil O una villa También debe de tener un bunker Si Para guardar El El centro de operaciones móvil Y si tienes instalaciones Ahí guardas el avenger El avenger es un pinche El 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 Lo Lo Sato Grandote Así que Estas fueron las noticias de hoy Nos Veremos En En otro partido También voy a Voy a grabar más de Call of Duty Modern Warfare Y Lo siento mucho Pero No puedo grabar el Dragon Ball Z Kakarot O Dragon Ball Z koku o totu porque está demasiado restringido y demasiado no sé las canciones las gráficas todo chingado está restringido todo también tengo persona 5 iba a pasar el saspar de hecho ahí tengo algunos vídeos pero no sé pasaron algo de cosas en mi vida me quedé hecho ahí como me lastimé la espalda de cuanta madre entonces no pude jugar tanto tengo estoy todavía buscando no sé exactamente pero vi un juego de Call of Duty Black Ops 1, 2 y 3 y en Xbox One y 360 a lo mejor voy a comprar esos y por fin voy voy a voy a grabar el Black Ops 2 porque aquí en el playstation no jala esa madre no funciona entonces por cierto noticias de última hora si fue en enero fue el DLC de Kingdom Hearts 3 lo siento por esa única persona que vio Kingdom Hearts 3 no voy a comprar el DLC pero si voy a estar comprando juegos nuevos no no voy a comprar la Avengers y el LEGO normalmente y así próximamente van a seguir viendo demás videos en GTA Online ahora sí con el shorting con el video game y nos vemos hasta la próxima bye las Sí Gracias.